Dentro vídeo. Chauvin, ¿dónde estamos? Ahí se ve el aeropuerto. Y bueno, estas son vistas espectaculares, privilegiadas, porque mirad hacia abajo. Pablo tiene vértigo, por eso nos asoma. Ahí a esa piscina vamos a ir ahora. Así es como vivimos, gente. Estamos en una planta 30. Planta 30, ¿eh? Solo. Si miras para arriba el edificio, irás hasta las 60 por lo menos. Y aquí, vistas privilegiadas del Rogers Center. La Cien Tower, increíble. Es espectacular. No works, no works. Y esa es la zona cero de Toronto. Como veis estamos mal, mamá y papá.